del señor amén antes de empezar quiero dar gracias a dios porque todavía estamos otra vez para atrás amén gracias por sus oraciones gracias hermano por todo lo que usted aleluya en sus oraciones y algunos hermanos que me hablaron y me dijeron verdad me se ofrecieron que qué queríamos y qué hermoso amén que cuando está uno malo pues yo pensaba que no me querían pero sí yo diría que si me quieren y otra de las cosas pues yo le dije a mi esposa sabes por qué no nos aventamos otro mesecito los hermanos nos traen buenos caldos y estaba pero un poco difícil pero dios es bueno bueno hermanos algo que mi experiencia experimenté y si usted está pasando por ello a veces dios guarda silencio y ora uno y ora uno y no cae ni ni caer a fuego ni agua ay el señor guarda silencio pero aprende uno a confiar en él que él está ahí y hermano aleluya cuando ya viene es la bendición de la sanidad hermano se goza uno ya y doy gracias a dios por ello hermano porque dios nos sacó en victoria nos dio la victoria pudimos vencer al virus porque dios en el señor aleluya él tiene el poder estamos contentos hebreos capítulo 9 abra sus biblias y pues vamos a hablar algo que es importante hermano porque hoy en día es algo que nos está afectando pero tenemos que entender que dios está en medio de nosotros si hebreos capítulo 9 versículo 27 y cuando lo tenga me puede decir una vez tenemos dice así de la manera que está establecido si está dictado ya está escrito si dice establecido para quien para los hombres que mueran una sola vez y después esto dijo el juicio amén aleluya y hemos orado establecido está hermanos queramos o no queramos un día nos vamos a ir si a no ser que usted no sea hombre humano porque dice que establecido está que el hombre muera una sola vez y después de ahí el juicio si a hablar en la muerte hermanos hoy en día es muy delicado para muchos hermanos es a es aterrador hablar de la muerte si y más ahora que en las noticias hermano que te dan esas cifras que te asustan cuando dicen amén y lo que hacen es que meten temor al hombre meten miedo al hombre ahora el hombre tiene miedo por la ignorancia de no saber hermanos acerca de la muerte si porque como humanos no podemos saber que va que hay después de ahí el mundo no sabe pero nosotros si el problema en estos días que no solamente el mundo está asustado sino que también hermano el creyente ha sido influenciado y también tiene terror de la muerte tiene miedo no quiere salir se asoma por la ventana a ver si no anda por ahí esto está serio porque en tesalonicenses hermano 4 a 13 la escritura dice tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen los que duermen aquí dormir es los que muer los que murieron para que no que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza hay un grupo afuera que hermanos se entristece por la muerte y Pablo le dice a este grupo a los hermanos de las tasononicenses dice no quiero que ignoréis entonces quiere decir hermano que se entristece porque hay en la vida de las personas ignorancia no saben que la muerte es un pasaje un boleto a la vida eterna por algo Pablo decía para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia ya sea que vivamos o que muramos somos del Señor cuanto dicen amén como que morir es ganancia si Pablo decía estoy en estrecho no sé qué escoger dice por causa de la obra de Dios aleluya es por causa de ustedes me quiero quedar pero estir con el Señor es muchísimo mejor por eso hermanos yo me quedé por causa de ustedes así que dije Señor no no me lleves todavía quiero ver a mis nietos crecer y es hermoso hermano es hermoso en una de las uno de las nietos de mis nueras nos trajo algo y y en esa bolsa que venía porque lo que hacían ellos llegaban a la puerta y nos dejaban las bolsitas ahí porque no quería contamizarse y nosotros pues teníamos que agarrar las cosas y en esa de las bolsas venían tres papelitos de mis tres nietos y decían grandma grandpa esperamos que se pongan bien los amamos uh hermano una bendición eso ahí con esas letras media chuequita da pero pero hermano por qué tenemos que entristecer el mundo si tiene porque está ignorante de lo que jesucristo vino a ser aleluya en la tierra en la cruz del calvario porque en hebreos el 9 hermanos el contexto en frente habla cerca de lo que jesucristo vino a ser aleluya en el sacrificio de él nosotros tenemos vida si no quiero que ignoreis acerca de los que duermen o los que mueren para que no os disescais como los otros que no tienen esperanza yo y usted tenemos esperanza hermanos que si nos vamos un día de aquí tenemos vida eterna en los cielos allá hermano nos está esperando una mansión nos está esperando el señor en la casa de mi padre muchas moradas hay voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté vosotros también estéis y conoceréis el camino y le dijo Tomás señor cuál es cómo cómo no sabemos el camino Jesús le dijo yo soy el camino Tomás la verdad y la vida para otros hermanos la muerte es un juego hoy en día para los jóvenes la muerte es un videogame es un juego y más de esos juegos que los estos cómo se llaman los muertos vivientes esos zombies le tumban la cabeza le tumban las manos y para un joven es un juego la muerte todos los juegos la mayoría son de de guerra es un juego para muchos la muerte para otros es humorístico más a nosotros los hispanos somos muy humorísticos en la muerte hablamos de la muerte como que es un chiste por ejemplo hermanos en los panteones hermanos hay lápidas y en las lápidas escriben sus epipafios así saben que las lápidas en muchos países le ponen ahí cosas escritas como como un epitafio hermanos que dice así dice aquí yace Gilberto García que con un fósforo un día fue a ver si había gas y si había por eso está ahí le agarró pues como como yo cuando me cuentan el chiste yo me río hasta después si otro hermano dice en otro estaba escrito dice estoy aquí en contra de mi voluntad oíganme estoy aquí porque quiero me trajeron pero en los epitafios de los creyentes es diferente hermanos si en los epitafios de los creyentes como uno que dice así si me amáis no me lloréis a mí más bien venid y buscarme porque estoy en el reino de los cielos así que vaya vaya escogiendo su epitafio si cuando si si ah oígame y en algunos verdad el salmo 23 aunque ande en valle de sombra de muerte dice no temeré mal alguno tu callado me infundirá aliento si oígame que hermoso no porque el creyente tiene esperanza hermanos cuanto dicen amén ah ahora bien hermanos ah la muerte tiene tiene su raíz si la muerte hermanos tuvo su comienzo y empezó en la desobediencia de Adán porque cuando Adán todavía no había desobedecido hermano Adán había sido creado para tener comunión con Dios pero una vez que Adán hermano desobedeció entró la muerte dice que por a romanos vaya a romanos 5 1 vaya a romanos 5 versículo 12 perdone vayamos a romanos a ver que dice romanos cuando lo tengan me dice un amén romanos 5 12 dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado que la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todo por cuanto todos pecamos por quien entró la muerte por un hombre cual quien fue ese hombre Adán en su desobediencia hermanos yo le dijo si comes vas a morir y muerte en sí hermanos se llama significa separación si lo que pasó es que Adán cuando comió del fruto no murió físicamente pero Dios se separó de él y que 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 peor muerte que estar separado de Dios cuanto dicen amén el dador de la vida por causa de Adán pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecamos dice la escritura estamos destituidos de la gloria de Dios oígame el pecado tuvo un principio digo perdón en la muerte sí pero también tuvo un fin tuvo un fin así como tuvo un principio tiene un fin la muerte ahora conocemos la raíz del pecado hermano y su consecuencia dice la escritura que la paga del pecado es muerte hoy hoy hermano en nuestros días estamos preocupados por un virus cuánto dicen amén nos preocupa un virus y tenemos temor ha llegado un temor hermanos que usted no se imagina en la en el mundo y claro no yo sé que que es algo real hermano es algo real si la gente se está muriendo es algo real pero hermano no somos como aquellos que no tienen esperanza así como la muerte es real así como está establecido la vida también es real la vida eterna y mire estamos preocupados por ello tanto que le tenemos miedo que nos olvidamos que al quien le debemos de tener temor no tememos la escritura en lucas no perdón vaya usted es mateo 10 vamos a mateo 10 mire lo que dice la escritura en mateo 10 cuando lo tenga me dice mateo 10 28 lo tiene dice no temáis a los que matan que el cuerpo el virus nada más nos puede quitar el cuerpo si no temáis dice al que mata el cuerpo más el alma no puede tocar tu alma no la puede tocar hermanos la muerte cuando Job fue atribulado Dios le dijo puedes tocar su cuerpo pero su alma es mía es mía tu alma es del señor hermanos dice la escritura quien arrebatará si estamos en sus manos quien nos arrebatará si más el alma no puede matar temer más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en donde en el infierno ese a ese debemos de temer hermanos no aquel que puede destruir el cuerpo el cuerpo se va a acabar establecido está que un día nos vamos a ir pero pero de aquí pasamos a mejor vida hermano no 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 porque es una realidad hermanos la vida eterna en cristo es una realidad no nada más lo decimos por decirlo porque hemos experimentado la vida en cristo jesús la muerte ciertamente es triste hermano se va se va a extrañar al ser querido se va a extrañar se va a doler hermano sí 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 pero sabe qué si conoció al señor jesús gócese porque él fue a mejor vida en esta noche ya le hablé de verdad y dijo pues qué pasa yo pensé que iba a hablar de miren hermanos en esta noche yo le traigo buenas nuevas de gran gozo dijeron los ángeles verdad cuando miraron se acuerda a los pastorcillos que estaban en la vigilia verdad cuidando sus rebaños y se desaparecieron los ángeles y que le dijeron a los pastorcillos les traigo buenas de gran gozo que os ha nacido un salvador si en la ciudad de Belén os ha nacido un salvador esto es de gozo hermanos el creyente tiene que entender que hay gozo en Jesús no le hace que tan difícil no le hace que tan cerca nos lleguemos a ver con la muerte hay gozo en Cristo Jesús porque es difícil cuando está uno malo hermanos pero sabe que cada dolor el señor te doy gloria y te doy honra porque hay gozo en Cristo Jesús aquí os doy nuevas de gran gozo eso es lo que es el evangelio el evangelio es buenas nuevas hermano si buenas nuevas que la muerte ya no tiene poder para el humano romanos capítulo 5 vaya romanos capítulo 5 otra vez vamos a romanos hermanos versículo 17 romanos 5 17 lo tenemos dice dice 17 a 16 mire 16 dice y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno que pecó porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte mucho más reinará en vida por un solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia para que así como el pecado reinó para muerte así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por medio de jesucristo señor nuestro por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte condenó a todos los hombres pero también vino un hombre jesucristo y por la obediencia de ese hombre nos trajo vida cuánto dice la fe fíjese así es que la muerte perdió su poder antes estábamos esclavizados dice que en el antiguo testamento la gente estaba atada por causa de la muerte pero ahora en cristo jesús tenemos vida y vida en abundancia cuánto dice la amén jesucristo le dijo a marta verdad le dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá así que la muerte para el señor es como un sueño hermano le dijo señor jesús a los discípulos vamos a despertar a lázaro porque duerme aunque en esa interpretación vean los testigos dicen que la muerte es un sueño pero si va al original es lo mismo muerte separación y hermano pero para dios la muerte es como un sueño es el único que te puede despertar hermanos cuando dice el amén ahora para conclusión hermanos vaya primera de corintios 15 vaya corintios 15 mire qué hermoso dice este pasaje primera de corintios 15 versículo 51 cuando lo tengan me dicen un amén dice he aquí os digo un misterio no todos dormiremos está hablando que no todos vamos a morir pero todos seremos que transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta amén porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida en la muerte en victoria donde está o muerte tu aguijón donde o sepulco tu victoria ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro señor jesucristo aleluya donde está o muerte tu aguijón donde está tu victoria hermano cristo le arrebató la gloria el imperio a la muerte por medio de su muerte en la cruz del calvario y al resucitar al tercer día Dios lo levantó en poder y gloria cuanto dicen amén entonces hermanos entonces porque tener temor cuanto dicen amén hablar de la muerte para el creyente es hablar del pasaje a la vida eterna voy a concluir con un una anécdota acerca de se dice que había un la muerte andaba buscando a los pelones si y dice que y se llevaba a los puros pelones y y había a no perdón a los a los greñudos a los puros greñudos ya se salía ya se salió el mal y dice que este greñudo se andaba escondiendo todo el tiempo de la muerte porque pues a los puros greñudos venía un greñudo y vámonos venía otro vámonos puros greñudos y este pues puro esconderse la se le llevaba y dice dice que pues un día se fue a otro pueblo a esconderse pero resulta que la muerte ya andaba buscándolo y este dijo que voy a hacer donde quiera que voy ahí viene y entró una peluquería y que se rapa el greñudo dije ya me lo voy a quitar de encima y ahí va se rapó y la muerte lo andaba buscando lo andaba buscando y dijo ya ni me va a reconocer y le va y le pasa por ahí por un lado de la muerte y la muerte pues no encontraba ningún greñudo y no no lo encontraba nadie hasta que la muerte se enfadó y dijo ah pues no encuentro ni uno dice pero de perdida este pelón me llevo sopa se lo llevó a él moraleja sabe que cuando nos toca nos va a tocar pero sabe una cosa si estamos en Cristo es el hermoso hermanos no le hace cuando nos toque ya sea que velemos o durmamos dice la escritura somos de él cuántos dicen amén así es que en esta noche hermano yo le invito a que confíe en las promesas de Dios amén y en esta noche si usted no conoce a Jesús si usted está batallando en su corazón asegure su vida mire establecido está va a llegar un día pero que cuando llegue ese día usted tenga a Cristo en su corazón después el tema del juicio hermano será la segunda parte porque usted no va a tener problema alguno con el juicio si usted conoce a Cristo en su vida inclíenle su rostro en esta noche aleluya ciertamente estamos pasando por dificultades por enfermedades por angustias hermano pero Dios es fiel a sus promesas Dios es bueno aleluya y en esta noche si hay temor en tu vida no eres lo mismo no eres igual como otros tú tienes esperanza Cristo aleluya en Jesús hay vida eterna en Cristo Jesús hay salvación en Cristo Jesús hay restauración en el Señor aleluya y esperanza en esta noche Padre en el nombre de Cristo te damos gracias gracias por la confianza gracias Padre porque moriste en la cruz del Calvario por nosotros gracias Señor porque en esa muerte nos diste vida eterna Padre en el nombre de Jesús te damos gracias te damos honra y gloria en el nombre de Jesús yo te pido por cada uno de mis hermanos por aquellos que Señor aleluya su fe ha menguado Señor y están aleluya en tristeza en agonía en miedo Padre tu palabra dice hermana aleluya tu palabra dice Señor que aleluya tu amor echa fuera el temor y en esta noche Padre venimos delante de ti Señor aleluya pidiéndote aleluya valor pidiéndote Señor que tú Señor aleluya nos des fuerzas en Cristo Jesús en esta noche te adoramos te adoramos adórale aleluya mientras los jóvenes no sé si van a pasar pero adórale adórale dile gracias al Señor porque tú estás en sus manos tú estás seguro tú aleluya el Señor está en medio de ti aleluya Él te va a guardar Él te va a dar la victoria Él va a estar a tu lado aleluya en esta hermosa hora Padre en el nombre de Jesús te adoramos te adoramos y te damos gracias Señor bueno eres Padre bueno eres Señor aleluya bendice esta alma Padre que en esta noche viene que trae tristeza en su corazón Padre aleluya se ha perdido un familiar Señor aleluya dale Señor esperanza en su vida Señor ayúdanos Señor a testificar a hablar Señor de tu palabra para traer las buenas nuevas aquellos que no lo conocen en esta noche te damos la gloria adorale en esta noche hermano gracias gracias